Me siento solo, ya nada me llena por aquí hay tantos locos y ya no sé a cuál debo seguir que alguien me ayude tengo que olvidarme ya de ti, así no sé vivir Tú me dejaste, decías que no podías estar encadenada y necesitabas libertad, vaya bobada pensaba que yo no te agobiaba, no valgo para nada ya no soy feliz, si tú no estás aquí si no estás aquí, todo se convierte en algo gris si no estás aquí, ya no puedo hablar, me duele sonreír ya no estás aquí, este sueño ya se terminó ya no estás aquí Menudo engaño pensar que estaríamos por siempre enamorados ya nadie en el mundo ama como yo lo hago, si amo lo hago para siempre y eso no lo entiendes, pasan los días que en vez de olvidarte te quiero más cada día, tú ya me olvidaste y has seguido con tu vida ya buscas calor en otro sol que brilla mucho más que yo ya no soy feliz, ya no soy feliz, si tú no estás aquí si no estás aquí, todo se convierte en algo gris si no estás aquí, ya no puedo hablar, me duele sonreír ya no estás aquí, este sueño ya se terminó ya no estás aquí sin tu amor ya no soy feliz, si tú no estás aquí, sin tu amor ya no sé ya no sé donde estoy sin tu amor yo no soy sin tu luz muero yo ya no soy feliz, ya no soy feliz, si tú no estás aquí si no estás aquí, si no estás aquí, todo se convierte en algo gris si no estás aquí, ya no puedo hablar, me duele sonreír ya no estás aquí, este sueño ya se terminó ya no estás aquí, ya no estás aquí, quiero ser feliz, quiero estar junto a ti solo junto a ti, quiero que me enseñes a vivir, solo junto a ti ojalá algún día vuelvas a sentir, vuelvas a sentir, que me necesitas junto a ti nanalalalalalala nanalalala